qué tal amigos bienvenidos a este acceso total nos encontramos con kenny hany del instituto de cáncer del north side hospital hola kenny bienvenido quisiéramos que hoy nos hablaras acerca del vapín también conocido como vapeo los cigarrillos electrónicos también conocidos como vapeo julien es una nueva tendencia especialmente entre los adolescentes que está causando una adicción a la nicotina cuáles son las estadísticas vapín en adolescentes hay más de cinco millones de niños menores de 18 años realizando vapeo en sólo un año un millón 700 mil adolescentes comenzaron a usar estos productos nos podrías comentar acerca de sus efectos dañinos estos productos contienen metales y químicos que no deben ingerirse esto puede conducir a una adicción de por vida enfermedades respiratorias y cardiovasculares muchísimas gracias kenny para más detalles ustedes pueden visitar la información que ven en pantalla no no no